Un pañuelo Tengo yo cuadradito y volador que me encanta Puedo usarlo de sombrero para irme de paseo por la plaza Si lo llevo en la mano se parece a un helado de vasito Si lo subo hasta el cielo y lo sacudo es igual a un pajarito Si me pica la nariz el pañuelo pongo así y estornudo Y si sale mi mamá yo me asomo a la ventana y la saludo Si lo meto en el bolsillo me parece que es un grillo y da saltitos Si lo pongo entre mis brazos yo lo acuno como si fuera un bebito Cuando a veces mi pañuelo sin querer se cae al suelo pobrecito Lo levanto enseguida y lo sacudo para que quede lindito Si lo uso para esconder un ojo me parezco a un pirata Y si tapo mi carita ay que susto me convierto en un fantasma Pero ahora como yo mi pañuelo se canso un poquito Yo lo doblo bien prolijo y lo dejo despacito en el piso Igualito que en la almohada en el pañuelo yo apoyo mi cabeza Hasta que un rato después mi pañuelo vuelve a hacer lo que yo quiera Mmmmm Lo que yo quiera Pío, pío Lo que yo quiera Achís Lo que yo quiera Chera Chau Lo que yo quiera Cri, 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 cri Lo que yo quiera Lo que yo quiera Uh, lo que yo quiera ¿Qué es lo que hay dentro de esta caja sorpresa? Voy a ir apareciendo cada imagen y tú me vas a decir, muy bien, el primero es un trapeador, el segundo es un carro o también conocido como coche, en otros países se le conoce así, también tenemos aquí un trapo, es una tela que no usamos y lo llamamos trapo para poder limpiar, trapeador, coche, trapo, muy bien, ¿por qué habremos visto estas imágenes? Lo vamos a descubrir con nuestra hoja de trabajo. Es momento de trabajar mis chicas, vamos a leer las dos trabalenguas y tú después vas a recortar tus figuras, vamos a pegarlas en el lugar que corresponde, tenemos en el primer recuadro Pietro, en el segundo Petra y en el tercero Cucha. Vamos a escuchar y vamos a saber en cuál lugar debemos de colocar. Comenzamos. Cucha escucha un coche. ¿Qué coche escucha cucha? El coche que cucha escucha es un coche que choca. ¿Lo podemos decir un poco más rápido? Vamos. Cucha escucha un coche. ¿Qué coche escucha cucha? El coche que cucha escucha es un coche que choca. Vamos por nuestro segundo trabalenguas. Pietro lleva el trapo y no lleva el trapeador. El trapeador lo lleva Petra porque Pietro el trapo se llevó. Lo vamos a decir. Pietro lleva el trapo y no lleva el trapeador. El trapeador lo lleva Petra porque Pietro el trapo se llevó. Muy bien, mis corazones. En ese momento es a jugar en parejas. A través de nuestra ruleta que tenemos del salón, vamos a elegir a dos amigos para que puedan arrepentir junto conmigo estos lindos trabalenguas. Recuerda, es importante poder también escuchar a nuestros demás amigos. Para que todos nos vayan muy bien decimos todo por Jesús en espíritu de reparación. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Madre Teresa del Sagrado Corazón intercede por nosotros.